¿Pero si usted es libre, Pedro? ¿Cómo hace? Ay, mi hijo, mire, aquí, aquí adentro. ¡Oído, Ginate! ¡Esta es la hora de los bravos! ¿Estás loco, Pedro? ¿Cuándo tú habito que un negro sea libre? ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! No puedo estar cerca de ese negro que parece un revoltoso, que es más hábil con la lanza que yo con diez fusiles. Permítame quitarle ese peso de encima. Le voy a comprar a don Vicente, la libertad mía y la libertad de mamá Antonia. Ponle usted esa plata por mí y lunita para mí. ¡Ese camejo! Póngase esa bota y no sea metecato, ¿sí? Mire que usted es negro primero. Usted siempre va delante de todo. Cuando la plata sea para mí, vengo por usted. Promesa. Esa comida no es para ti, carajito. Esa comida es para los amos. Yo la me tengo a boca. Yo sé, y la tiene bien grandota. Por eso es que siempre llevas tanto cuero. Hombres que alguna vez militaron, bajo la bandera de la tiranía. Y hoy están aquí, dando de derecho a tremolar, al amarillo, al azul y al rojo. Nos pidieron lo imposible y lo hicimos. Ahora nos toca el remate y la gloria. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.